¿Qué es la oposición falsaria? Bueno, tiene en cuenta todo menos las intereses y la racionalidad. ¿Quién le dijo a esta gente que nos hemos olvidado de que ellos durante ya dos años y medio han apostado a la existencia de un llamado gobierno provisional o un gobierno transitorio o un gobierno... ¿Cómo era que llamaban el gobierno Guaidó ese? Entonces los comentarios que uno recibe son los siguientes. Ya hay un acuerdo donde van a elecciones sí o sí, pero no es ni siquiera porque se hayan sentado, sino porque buscaron las maneras trampeadas o como fueran. Como siempre había unos alacranes que iban adelante, entonces detrás de esos alacranes se van a colar todos en esa gran parafernalia electoral de noviembre. Y el que se quede por fuera no come. No come el ñere ñere, que es la manera de comer ellos, las corruptelas, los presupuestos estos de estafa al fisco, de estafa a los ciudadanos, de acceso a los dólares. Es que sé yo, como lo me dirán esta vez, pero todos estos charlatanes, todos estos charlatanes que andan por allí purulando todavía sobre el gobierno interino, van progresivamente a quedarse callados y a apostar todos a las elecciones. Pero es que yo no quiero sembrar escepticismo, pero esto puede durar un mes, seis meses, una semana o diez años. No sé. No sé por qué es que Venezuela es un caso, yo no te voy a decir único, porque este mismo tema se discute en todas partes. ¿Cómo es posible que esto sobreviva? Dirán los peruanos. Han electo allí, electo. Es un bicharraco que le pusieron un correto de esos rarísimos de una tradición campesina en Perú. Y es un militante del Partido Comunista de Sendero Luminoso y lo ponen después de haber tenido cuatro o cinco gobiernos que eran gobiernos de altísima racionalidad en lo económico. Pero eran, para variar, gobiernos de una élite mezquina que, bueno, dejaba acumularse, como la venezolana en los últimos años antes del Chávez, dejaba acumularse unos pasivos sociales enormes. Resultado, eligen a un vengador supuesto y meten a los países en semejantes tragedias. Bien, esta gente, ¿cuánto más aguanta el chavismo? ¿Una semana? ¿O un año? ¿O tres? Nadie lo sabe, porque han ido demoliendo toda resistencia institucional, todo atisbo de conciencia ciudadana, toda organización de gente honesta u honrada en la política, en la economía, etc. Y reina es la vagabundería oficial con sus asociados, orifeos, sus asociados alcahuetes y cabrones de esta situación. ¿Y quiénes son los responsables? Bueno, el primero, por supuesto, es Maduro. Toda la casta política chavista, y ya es indisociable el Caprilito, el Leopoldito, el Borges, el Henry Ramos, ya, toda la corte esta, toda la parafernalia de bicharracos de la oposición, que, bueno, le hacen coro a este régimen, tal como es, tal como lo vemos. ¿Cuánto puede durar? No sé. No vas a conseguir los mismos datos ahora que teníamos en ese año 2000. Ahora hay, por ejemplo, un papado absolutamente corrupto en mano de los peores, digamos, lobbies, que habiéndose despachado o arrinconado o expulsado, expelido de Roma y del Vaticano al papa alemán aquel, bueno, arregnado Francisco, que es la doblez personificada. Este, el Francisco que fue colaboracionista de la dictadura de Miguel Aviola y sobre todo de Macera, a quien le dio un título en la Universidad Jurita de allá de Buenos Aires, como un doctorado honoris causa al almirante Macera. Este, ese papa llegó como calladito, se sabe ahora que él empujó la elección del papa alemán, pero para rasparlo rápido, para salir del último obstáculo al reinado del mundo progre. ¿Y quiénes son los del mundo progre? Los del mundo progre, bueno, Obama, los Clinton, el, ¿cómo se llaman los bichos estos de la big tech, de la high tech, de las grandes corporaciones mediáticas, el imbécil de Sánchez y su corte socialdemócrata disminuido, los cobardes del PP, ¿cómo se llama?, español. Todas estas vainas nuevas, la propia persona de Macron es, no sé, un bueno para todo, bueno para nada. Y entonces en América Latina tenemos, por supuesto, la peor parte, bueno, un viejito allí, buena gente, que está el tal AMLO, que bueno, ¿a dónde va AMLO? Nadie sabe, pero es un izquierdoso de marca mayor. Y todos estos gobiernitos inspirados por el chavismo y por Maduro, bueno, eso, en Púlula, Púlula en toda América. ¿Y dónde está su eje? Partido Demócrata, Biden. ¿Quién mejor que Biden represente esta decadencia abyecta de Occidente? ¿Quién mejor que el Partido Demócrata lleno de bandidos e izquierdistas, explosivistas y de toda clase de subversivos? ¿Quién representa esta gente? Entonces tú te vas a la gran política mundial, donde vemos que en Occidente, bueno, transitoriamente pueden echar la culpa a China y a Cuba, a Cuba no, perdón, a Putin si quieres. Pero el propio régimen cubano, ¿por qué resiste? Bueno, hemos visto que por décadas aquí en Miami se configuró una corte de aliados y de gente dispuesta a ayudar con sus remesas por razones humanitarias, la gente, pero por razones políticas profundas. La élite cubana de exilio, que pasó de ser la gusanera a ser la comunidad de exilio. Y vemos entonces unas relaciones ya, francamente, ¿cómo se llama? Encanalizadas hacia la posible colaboración futura, porque ya andan en ajetreo de disminuir el lenguaje contra la burocracia del diachanel este y entonces generar las condiciones para un entendimiento y una negociación. En Cuba lo que falta es la MUT, y va a haber MUT, porque eso es una especie de lógica de todos estos regímenes agonizantes que si no tienen, fabrican una dirección que se parezca a su perpetuación. O sea, el equivalente a Sánchez y su caída en paracaída del régimen político español para capitularle a los segregacionistas, a los separatistas vasco-catalanes, y sobre todo a esta izquierda inmunda de la feminazi y de todas estas porquerías izquierdistas, bueno, es la misma cosa que en la Iglesia, es la misma cosa que en Obama y que Clinton, y es la misma posicionamiento de toda una cantidad de regímenes y de opositores a nivel mundial que tributan en eso que llaman el consenso progre. El consenso progre es una calamidad universal. ¿Y quién es Castillo? Bueno, el más gorretuoso, el más típico, ¿cómo se llama?, pintoresco, representante de esa misma casta de ignorantes, que, bueno, trabaja sobre esa materia prima de un empobrecimiento general y de una pérdida absoluta de valores de aquellas sociedades que cuando hablaban de democracia hablaban en serio. Ahora es el relajo lo que se impone para ver cuánto hay para eso. Se impone como filosofía gobernante. De manera que, ¿qué podemos decir nosotros de nosotros si hay ejemplos ya peores que nosotros? Gracias. Gracias. Gracias.